Tú sabes lo que es, porque los toreros generalmente se echan una cistecita antes de salir, se meten a la cama a las 10 de la mañana. Hay que tener la sangre muy fría para meterte en la cama antes de torear. A las 11 se echan como una especie de tratar de descansar, pero a veces están de gira y el traje de torear está puesto ahí, en la silla puesta, como lo ponen. Y alguna vez uno me dijo, tú sabes lo que es torear tantas corridas al año y abrir los ojos y ver el traje torear y decir, hoy me la vuelvo a jugar. Es duro, muy duro. Bueno, de sí te quita el sueño.